La cariño, y se me la cara, que me ve llorando, y no siente nada, me dirás que hasta la vida, porque tengo lo que quiero, a ti que por mi suspira, y al deseo desde el cielo, y se atrizan las heridas, que aparecen en mis sueños, sabe que se pone triste, sabe que le echo de menos, y a cariño, y se me la cara, que me ve llorando, y no siente nada, olé, que bonita.